Un ayuno el conteo, abren los dos corredores, listo el zurdo, le tira, levanta un fly, la bola está en el izquierdo, Raico se mueve hacia la raya, está esperando, arranca el de tercera, capturó la pelota, aquí viene el disparo, lo dejaron, viene el tiro, el corredor quieto, se empató el juego, buen tiro de Raico, pero era profundo, así que hay fly de sacrificio para Ariel Duque, su cuarta carrera impulsada en el playoff, pero esta es para empatar el juego, se tiró allí de manos, para buscar la goma a Yadir Drake, una a una el juego. Y era esto lo que le estaban pidiendo a Duque, que le diera hacia arriba, va a venir otro pitch, que le diera hacia arriba, que tratara de elevar la pelota, la tremenda fuerza que tiene, y lo logró. Atenco también, por supuesto, coach y corredor para ganar de la segunda base, que es muy importante, porque se mete, al ver que el tiro es a 11, se mete en posición anotadora, y con todo, y que arruébarruena, pues dio, es César. Sí, es César García.